Bienvenidos a este video Ya no quiero hacer la intro Quería hacer la intro diferente pero ya no la quiero hacer Así que bienvenidos a este video Donde el top global, o sea yo Voy a estar probando juegos que les hicieron a los youtubers más famosos Y no sé por qué A mi no me han hecho ninguno Probé juegos como el de Fernanfloo, el de Rubius El de Avionplay, el de Spring Y el de Mycrack Así que no olviden darle like para entrar en el sorteo de Este iPod Disfruté de este video, está muy divertido Así que dentro video Si me dolió Hola soy Fernan Y este es mi juego ¿Estás listo para jugar? Hecho por TGN Bueno, si quieres me ha dejado hablar Vamos, ayúdame y puntúa la aplicación No me acuerdo ni de qué trata el juego Me acuerdo que había que salvar al perro, al curry Al curry A ver, quiero jugar con Fernanfloo ¿De qué iba? ¿De qué iba? Fernan el fail A ver, quiero hacer un récord mínimo de... De 100 No, ¿qué estoy diciendo? Voy a hacer un récord mínimo de 50 A ver Ok, ya lo entendí todo Lo entendí todo Lo entendí todo Si llego a 100, si llego a 100, si llego a 100, si llego a 100, sin problema Bueno Si ganó me rapó ¡Gané! ¡Gané! Ok, hagámoslo con reto extremo Si no llego a 100, le pego a mi perro Ok, creo que le tengo que tirar a salchicha, ¿no? Ah, le tengo que tirar a salchicha Con razón No pasaba ni de uno Ya, fácil, fácil, va Ok Ok No, soy malo Bien No ¿Por qué soy tan malo en este juego? Ok, dos Dos Tres Es que hay que tener que tener mucha concentración Porque si me cae un pedazo de mierda me mata Literalmente la vida real Ojalá me pase Bien ¿Cuántas voy? ¡Siete! ¡Morí! ¡Felicidades! Voy a intentar llegar a 10 Para hacer este video épico Todos mis videos son épicos Yo puedo llegar a 10 Bien, 4 5 Ok, 6 Ok, 7, 7, 7 Quiero coger las maneras, quiero coger las maneras ¡No! ¡Uy! Ahí ¡Nueve! ¡Diez! ¡Toma! Toma, juego mierda Toma, juego malo Fácil este juego Me había otra dificultad, ¿no? ¿Qué monedas? ¿Cómo le pegué esa? ¿Cómo le pegué pegando? ¡Ayuda! 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 ¡Ay! ¿Cuántos voy? 15 puntos Esto parece que voy como 200 puntos Te lo juro Prácticamente ya me voy a pasar el juego ¡Uf! Ok, esto me voy a concentrar en esquivar Y disparo cada cierto ¡Ah! Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Uy, 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 uy ¿Bien? Se pone más difícil ¿Qué? ¿Cómo que sigue? ¿Qué es eso? ¡No veo! ¡Fernan el fail! ¡Se enojó! Tengo que admitir que me encantó el juego de Fernan Plo Es como el mejor juego que he probado en mi vida Tal parece Me descargué este que se llama Oronplay Soundtrap Envolvado Hittrap Obligará al famoso youtuber Oronplay a jugar su maleo Lo juego Lo ayuda a escapar Sana y salvo ¿Qué voy a jugar? ¡Eh! Así saluda, ¿no? ¿Pero qué pasa? Ya vale No lo voy a hacer más, perdón ¿Alguien toca la puerta? ¿Quién será? Que yo recuerde a... No había nadie en la casa ¿Un robot? ¿Lo cliqueo? ¿Qué tengo que hacer? ¡No entiendo! Volví al juego de Fernan Plo Me quedé picado ¿Uno? ¿Dos? Bien, como que ya le tengo La técnica acá Esto es fácil Ok, lo de la vaca Si no lo entendí ¿Por qué me morí? Creo que la vaca me mató Porque deja la popó ahí tirada en el piso ¿Qué estoy hablando? Ok, esto ya lo tengo dominado Esto ya es fácil para mí Fácilito, fácilito ¡Toma en toda la cara! Cuando llego a la 20 Me dan... Me dan como el otro La... Sí, perdón Es que me tengo que Que me vas a entrar ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! No, me cayó una... ¡Fernan el fail! ¡Oh, wey, mierda! ¿Por qué dejaste de subir videos A tu canal principal de YouTube? Me perdí el contexto Estaba jugando el juego de Fernan Plo Un robot pequeño Entra por tu puerta A ver ¿Por qué dejaste de subir videos de tu canal? ¿Por qué tu canal se llama Romper el Robert ha danzado? O sea, les tengo que contar Lo que está pasando detrás de él No entiende este juego Pues lo vamos a alegrar De mentiras Los juguetes están vivos ¡Voltea y lo comprobarás! Así todo No gritan Una hora después ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Lo único que recuerdo Es que mis juguetes Me atacaron Ah, es como el juego de Sao Como el que le hacen A todos los YouTubers Pero con un AuronPlay Entiendo No lo voy a jugar Tengo ganas de volver a jugar El de Fernan Flow ¡Ya! ¡Ya! ¡Detente! ¡Detente! ¿Me descargué el jueguito de sprint? No creo que nada Supere al de Fernan Flow ¿Qué mierda? ¿Por qué empezó ya? ¿Qué hay que hacer? ¿Las nutras que estoy matando Es Juan Guarnizo? ¡Ey! Está bueno el juego Crit derecho para colgarse Lo mismo que hice antes, ¿no? ¡Tree shot! Me salió el juego ¡Tree shot! Fue peor tree shot Que diste mi vida Es que olas Es como esquivó mujeres No, me morí Ah, la armadura Es como una vida de esto ¿O qué? ¡Oh! ¡Oh! Me morí Me la rompieron Apenas entré ¡Oh! Me regalé Hay que admitir Cuando me regalé ¡Pum! 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 ¿Dónde llegué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy disparándole a Juan Guarnizo? A mí no me va a ganar un colombianito Me ganó Que ya entendí Explota ¡Me tira fuego! Palo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Flechas! ¡Flechas! Me aturde, me aturde el sonido Voy a estar moviendo así Para que no me dé nada ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en realidad? ¿Quién soy? Lo único que nos dé como esquivar Están esas bolas de fuego Porque me encierran, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Por qué ahora es una cala? ¡Ayuda! Ok, estoy bien Estoy bien Voy a seguir moviendo así como esquizofránico Porque veo que funciona O sea, solo tengo que estar pendiente De estos rayos que explotan Ah, ok, ok Lo timeo, lo timeo, lo timeo Uno, dos, tres Viene ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, tres! Ya lo voy a matar, ¿esto no? Uno, dos, tres No, esto no, esto no ¡Cómo esquizofránico! ¡Movete! ¡Cómo esquizofránico! ¡Uy! 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 Ya murió, ¿no? Le gané Le gané Puto colombianito fácil Puto colombianito fácil Acá zapete Creo que ya me pasé el juego Estuvo bueno El mejor gamer del mundo va a jugar el juego de Mike Crack Así que vamos, ¿qué tal está? ¿Por qué hay unas hamburguesas ahí abajo? ¿Qué está pasando? ¿Hay una historia? No quiero saber la historia ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Es un juego que va a declickear un bloque ¡El enfermo mentón! No olvides mejorar tu pico Puedes comprar los cinco diamantes A ver ¿Y ahora? Ahora pico más rápido Presta atención a los terrorátidos Ellos traen diamantes y chocolates De regalo toca abrirlo A ver ¡Dos diamantes! ¡60! Bien emocionado Recuerda, evoluciona tus mascotas Y toca la pantalla Para continuar A ver, el cerdito este me ayuda Parece idiota Está dando todo Da igual, pobrecito Me voy a ayudar Porque ahora hay un team de cosas pegando el omblo Voy a jugar dos minutos más del juego Oye, pues está bueno como para distraerse Me quedé pegado como 10 minutos dando clics ¿Por qué ese idiota le sigue pegando al plug? A ver, también me descargué este que se llama Mike Space Hasta el momento nadie ha superado el juego de Fernanplug De hecho Volví mejor que nunca A ver, ¿de qué va el juego? Si mantengo Disparo Oh Oh, está difícil, eh Está, está súper difícil ¿Qué es esta niña? Oh, ya entendí que era la niña Ok, dejé un diamante Supongo que le tengo que ganar a los Busta Está difícil No, en realidad está fácil, está fácil ¡Ayuda, ayuda! ¡Me he comido tres anuncios en un minuto! Mírame jugar, mírame jugar No me mire, no me mire Mírame, mírame, mírame No se muere No se muere la mierda ¡Cuatro anuncios! A ver, voy a intentar superar mi increíble recorte De ocho Ese es mi récord ¡Ocho! No voy a morir más Solo porque no quiero comer más anuncios No quiero, el Metrito los puedo romper Bien, ya entendí eso ¿Un diamante? ¿Será que esto los puedo romper? ¿Y estos que ya se mueven así? ¿Será que le puedo romper la cola? Uy, estoy bueno ¡Epa! Ni siquiera sabía que venía un Metrito ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a agarrar ¿Qué es? ¿Qué me pasa? ¿Qué brillo? Era inmortal, ¿cierto? ¿Estás haciendo bien? Bueno ¿Para qué hablo? Voy a intentar llegar a 100 ¿Qué está pasando? Igual tengo que admitir un poquito Que no se me da muy bien este juego Como que mi mente no puede procesar este juego Mi mente solo puede procesar el juego de Ferdinand Flow Solo piensa en eso en mi mente ahorita Si me preguntan en qué pienso Estoy pensando en el juego de Ferdinand Flow A ver, pero voy a intentar llegar a 100 100 es la meta Con 100 me voy tranquilo Me voy en paz Muero feliz Con 100 Paso, paso, paso Pasé como si nada Pasé como el mejor igual ¿Qué dice? No se puede romper Voy por 40 53, bien, bien Ya estoy a nada de romper el récord mundial del juego Si, el récord mundial del juego lo tengo yo Por si se lo preguntaban Y lo están viendo, lo están viendo Es este ¿Qué es ese güey? Eso me da curiosidad Lo voy a agarrar Como que es inmortal, ¿no? No creo, no creo No me lo voy a jugar No me lo voy a jugar No me lo voy a jugar Es inmortal 78 Mierda 90 Lo logré Si, es increíble que lo haya logrado Yo soy, yo soy un jugador En todos los juegos que juego Ayuda Uh, llegué al boss Otra vez Bien La estoy haciendo como el mejor jugador del mundo ¿Quién soy? ¿Quién soy? No voy a perder hasta que Este video no se va a acabar hasta que yo llegue a 100 puntos aquí Y ustedes van a ver hasta que yo llegue a 100 puntos Nadie se va a ir de aquí Nadie se va hasta que yo llegue a 100 Si puedo, si puedo Es un juego para niños Si puedo Habrá un niño de 3 años que tiene el mayor récord de este juego mundial Y yo no voy a poder Este juego es fácil, este juego es fácil Este juego es un juego para niños Un niño de 10 años puede pasar este juego Yo puedo pasármelo también Si un niño de 10 años puede, yo puedo O no Tal vez no Los niños de hoy en día están raros Por favor, solo que no me acorraren 50, 20 oritos Y yo me paso este juego Quítate, quítate de ahí Quítate, quítate ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué agarré? Oh Oh Otra vez llegué al boss 63 3 Oh No me alcanzo a pegar bien Morí Morí Oh Soy el mejor jugador del mundo Lo voy a matar No puede ser Está nada Está nada Lo maté, lo maté Lo maté ¿Por qué me emocioné? ¿Por qué me emocioné tanto? 270 Yo les he dicho que el récord mundial estaba hoy aquí Que yo iba a marcar récord de historia Como saben, siempre los mejores jugadores se encuentran en los peores sitios Y hoy me encontraron a mí aquí en Colombia Una leyenda, diría yo Yo creo que sí soy leyenda Voy a dejar que este motorito me pegue porque confío en mí No confíe tanto en mí No confíe tanto en mí 299 Ya estoy jugando nada más para demostrarles que los sueños se pueden cumplir si se esfuerzan El juego estaba fácil He recogido 6 diamantes ¡Wow! ¡Wow! Me trolearon con un escudo Espero les haya gustado ver al mejor gamer del mundo probar los juegos de youtubers Me divertí en algunos En el de Fernanflo, estos son juegos Vamos al de Fernanflo Voy con todo, voy con todo en este intento Voy con todo Si no hago 100 Voy y le pego a mi mamá Ya, ya Ese es el reto extremo Súper fácil Súper fácil ¿Cuándo empieza el juego? ¿Este tutorial está fácil? No puede ser que va a superar mi récord al final del video ¡Bien! Ok, la popo se queda ahí Sí, tengo un problema Tengo un problema Tengo un grave problema Ah, puedo saltar Y es verdad Apenas me vengo a enterar que puedo saltar Nuevo récord Nuevo récord ¡Bien! Sí se juega, carajo ¡Ay, carajo! Deberían añadir esa línea que acabo de decir al juego Oigan, como que ya está muy fácil O yo me volví el mejor jugador del mundo Mejor me juego calladito, ¿no? Voy a hacer el gameplay calladito a partir de ahora Tengo la necesidad de hablar para seguir jugando Lo siento Voy a pasar de nivel No puede ser No puede ser ¿Qué está pasando? Me voy feliz Me voy feliz Me voy feliz Chao, chao Esperen Tengo la necesidad de hablar para seguir jugando a partir de ahora Tengo la necesidad de hablar para seguir jugando a partir de ahora Tengo la necesidad de hablar para seguir jugando a partir de ahora Tengo la necesidad de hablar para seguir jugando a partir de ahora